Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de las historias de Juan Calacas. La semana pasada no hubo episodio porque pues Lalo andaba falto de inspiración y pues no había nadie que escribiera estas historias. Pero dice que hace rato se comió los tamalitos que no solamente le abrieron el apetito sino también el ojo de la mente. Y pues bueno, si te gusta el fútbol pues esta historia te va a encantar. Las historias de Juan Calacas. Así es mis amigos, la historia de esta semana se llama El Pelotero de la 28. Y no le decían al pelotero porque le gustaba jugar fútbol o porque era un goleador sino porque era de esos monos que se paran a los costados de las canchas de fútbol y atrapan las pelotas cuando se le van a los jugadores y pues las vuelven a echar al campo. Así que era un pelotero. Pero este pelotero tenía el sueño, él quería ser futbolista. Él quería ser goleador pero pues nadie le daba oportunidad. Todo el mundo le decía Mano, a ti te gusta mucho agarrar las pelotas pero pues no sabes lo que hacer con ellas y pues las avientas así nomás y pues no es todo lo que se necesita para ser un goleador. Pero un día pasó que el goleador del equipo pues se enfermó. Creo que se fue a comer unos tacos de longaniza ahí al centro y pues no se lavó las manos y pues ya sabes lo que pasa después. Entonces no llegó al partido y no tenía un goleador y pues no sabía qué hacer y él le dijo Jefe, jefe, dame oportunidad. Yo sí sé qué hacer con las pelotas. Solamente necesito una oportunidad. Entonces que le dan la oportunidad que se mete a jugar fútbol y ya tienes ahí que la defensa que atrapa el balón y que luego se la pasa al medio y que al medio le regresa la defensa y la defensa se la pasa al medio y al medio le regresa la defensa y el de la defensa se la pasa al medio y el otro medio se la pasa al otro medio y le regresa la defensa y la defensa al otro defensa y luego al medio y así como media hora. O sea que malmanto le llega un balón largo, largo, largo que lo atrapa y se da la carrera y lo alcanza y a penitas lo llega a tocar con la puntita del pie y este bota con el tubo de la portería y... Casi mete gol. Casi, casi, casi mete gol. Pero no mete gol. El caso está en que más adelante pues otra vez el portero se la pasa a la defensa la defensa al medio al medio la defensa al defensa al medio al medio la defensa y así otra, otra media hora. Y pues bueno, así se la pasan llevándole pelota de un lado a otro de un lado a otro de arriba, abajo, de abajo, arriba, 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 a un lado, a un lado, a un lado, a un lado, a un lado... y cuando te arrepentiste ¡Ay! ¡Que bota otra vez en el poste y no se mete la pelota! Bueno, y así pasaron los 90 minutos del partido y nadie, nadie logró meter el balón a la portería ni siquiera nuestro goleador que para entonces ya todo el mundo le decía ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Pero no se pudo! ¡No se pudo! Al final no se pudo. ¿Y qué pasó? ¿Al final le dieron el puesto del goleador? Digo, no lo hizo tan mal, ¿no? Pues no lo hizo tan mal pero pues tampoco lo hizo tan bien y al final resultó que el goleador pues era parte del sindicato y pues no lo podían hacer a un lado y además no metió goles así que pues no, pues Naranjas regresó a ser el pelotero del equipo Oye, pero entonces no es una historia feliz ¿Tú me prometiste que esta vez ibas a contar una historia feliz? ¡No, no, no! ¡Si es feliz, si es feliz! Porque entonces se dio cuenta que el goleador no era lo suyo así que se cambió de profesión y se volvió ginecólogo ¿Cómo que ginecólogo? ¡Sí, sí! Ginecólogo de esos que... Ginecólogo pues se hizo mucho dinero y se hizo feliz y se murió como 60 años después sí, con las manos llenas de dinero sí, de dinero Bueno, pues si te gustó esta historia ya sabes lo que tienes que hacer tienes que darle like y comparte like y comparte creo que ya le cambié la frase pero era algo así ah, sí, sí like y subscribe like y subscribe y compártelo con tus amigos y cuéntaselo a quien más confianza le tenga mi nombre es Juan Calacas y nos vemos en las próximas historias todos los lunes con las historias de Juan Calacas la verdad es que no sabe que me estoy riendo creo que creo que formaba parte del script o algo así